Vendrá al centro contra el área, está Benítez, está Blengio, para buscar el golpe de cabeza, también Pouso, aparece como posible receptor, también Pouso, vendrá al centro contra el área, atención con esto porque va a gimnasia para buscar, va a venir el remate, el centro desde la punta izquierda, viene gimnasia por el gol, viene al centro de Amario, que ahí no va, está a gol, gol, Pouso, gol, Pouso, gol. Gol, gol, de gimnasia, Pouso, Omar Pouso, el volante oriental quedó solito entre el punto del penal y la racha de Nero Chica, a él le quedó la pelota para mandarlo al fondo del arco, y el minuto 24 de la primera parte, desatar en este feriado, un verdadero carnaval, en 60 y 118, ahí está Pouso oriental, en el día de estos carnavales, le puso la murga al uruguayo, para que gimnasia esté ganando por 1 a 0 en este partido, frente a Rafaela, encuentro difícil, gimnasia encuentra provecho, y le saca provecho, a la pelota detenida, le gana 1 por 0 el visitante, gimnasia 1, Rafaela 0, Omar Pouso, el autor del gol, 24 del primer tiempo.